voy a intentar el chiquitito, cuando dice cuando lo intento el chiquitito me va en esta parte como que siento como que podría irme para arriba uuuh, esa era, ahí vamos, ahí va ya, seguimos, modo speedrun, está funcionando eso, está funcionando si no lo he logrado otro, ahora me voy a llevar uuuh, lo logré uuuh, no, tenía que saltar pero ahí va ya, es fácil, fácil, fácil no, 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 no saltes ah, porque lo hice mal uuuh, no saltes, no saltes, no saltes no, uuuh no, uuuh, no, por qué uuuh, buenísimo uuuh, fallé buenísimo yeeeeeeeey confiar en el poder del speedrun buenísimo y Gracias.